Hey, sé lo que soy, lo tengo ya todo y más Un carnaval, te subiré y te bajaré Muy dulce si me pego en ti igual Coro Candy Coro Candy Coro Candy Coro Candy Sé lo que soy, no busques más Hey, no sé por qué, soy quien quieres pero así es No miento aquí, coma pastel y también pie O aún mejor dejarles Coro Candy Coro Candy Coro Candy Coro Candy Sé lo que soy, no busques más Coro Candy Es dulce como el pan Desplandecerá Más que las estrellas brillarán Más que las estrellas brillarán Sé Coro Candy Coro Candy Sé lo que soy, no busques más Coro Candy es dulce como el pan Resplandecerá Resplandecerá Más que las estrellas brillarán Resplandecerá Más que las estrellas brillarán Desplandecerá Coro Candy Resplandecerá No te söyme Desplandecerá No te señor Dramar